Hace tres semanas sucedió un accidente de tránsito en la vereda El Arenal sobre la vía entre las tres cruces y la iglesia de Belén. La carretera cedió y una volqueta que transitaba con material por ese sector se fue a un barranco. Los ocupantes por fortuna sobrevivieron. La comunidad, que es la que constantemente le hace mantenimiento a la carretera, ya había advertido a las autoridades de lo que podría ocurrir por la erosión que se presenta en el lugar. Después del accidente, la vía es intransitable en ese lugar, por lo que piden a la administración municipal mejorar dicha vía. Bueno, esta es la vía de noticias de Noticiero Regional. Precisamente estamos en la vía. Esta es la vereda El Arenal y es esta única vía de acceso que tiene el sector. Bueno, aunque tiene dos entradas por Belén y por el sector de la industria licorera del Cauca por aquí, pues es muy importante el uso de esta vía que le han hecho precisamente en la misma comunidad el mantenimiento adecuado. Nos acompaña Nacho Fernández porque es un habitante de esta zona de muchos tiempos. Nacho, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por esta entrevista que es muy necesaria, que la queríamos. Desde hace días estamos solicitando esta entrevista para que las autoridades se den cuenta del problema que tenemos en este sitio, que quedamos prácticamente sin vía. Tenemos solo acceso de motos, como usted dice, por el lado de La Pamba también, pero es demasiado mala. Esta carreterita apenas la organizamos hace unos tres meses, cuatro meses, pero ya las volquetas vienen muy cargadas de aquí de la licorera, porque para eso sí la utilizan. Y las volquetas vienen llenas de barro y pues se arriman mucho a este filo y se fue una con barro y con escombros hacia el fondo. Gracias a Dios no pasó nada. Bueno, sí, no hubo víctimas. Allá donde está mostrándome nuestro camarógrafo, allá al fondo fue a caer esa volqueta. Me dice usted que tuvieron que utilizar como dos grúas de gran potencia para poderla sacar. Dos grúas muy inmensas, una de cada lado, la fueron halando, pero la sacada fue peor porque más daño nos hizo a la vía. Venga, don Nacho, mostremos precisamente, Alex, aquí como está en este sector donde estamos ubicados, prácticamente se fue la banca, como se le conoce, a este sector porque pues vehículo muy pesado. Además, un terreno no está tan reafirmado. Sí, no está tan firme porque pues nosotros sí le hemos colocado mucho, muchas, como usted ve ahí, cantidad de escombro, le colocamos, le hemos colocado barreras de bultos, bultos de escombro y le hemos sembrado matas para que no se arrimaran mucho, pero no sé qué pasó con el señor, se arrimó mucho y como vía muy pesada, dio tres volteretas y la carretera se acabó. Claro, aquí quedó un pedazo de banca únicamente por donde pudimos circular con mucho cuidado, como se dice. Aquí hay que hacer un muro de contención para poder pues darle nuevamente vida a este sector. ¿Cuál es el llamado que usted está haciendo, don Nacho? Bueno, el llamado es que nosotros ya hemos mandado cartas a la alcaldía, a todos los entes municipales, a ver si nos regalan unas piedras para poder hacer un muro de contención, un muro de contención, aunque sea pues para, mientras se hace algo, algo más grande, algo que nos, que nos solucione este problema. También queremos, a ver si nos regalan unos tubos para este lado, para ampliar un poquito hacia el lado de la montaña la vía y con escombro pues para que pase, siquiera que pasen los carros pequeños. Bueno, la importancia de esta vía, sobre todo en temporada de Semana Santa, para el flujo vehicular de ese sector que cierran ahí en la tercera. Claro, este por aquí pasan todos los carros en Semana Santa, por aquí es una vía alterna, esta vía va hacia la vía Alguila, entonces en Semana Santa se cierran todas las vías y todos los carros tienen acceso por este pedazo, por eso la teníamos bien arregladita, porque por aquí pasan carros de los turistas, de los viajantes, entonces solicitamos eso, que nos ayuden, nos colaboren con esta vía. Bueno, estamos aquí en la vía Noticias, precisamente hablando de esta importante vía de El Arenal, aquí pues el mantenimiento que le han hecho las mismas comunidades, entre ellos Don Nacho Fernández, una persona muy conocida, pues es bueno hasta este sector donde se ocasionó el accidente de la volqueta, que se fue a ese abismo como lo hemos reseñado y el llamado que hace pues es a la Secretaría de Infraestructura, vamos precisamente a entregarle al secretario, al doctor Edwin Meneses, para que pues se entere de esta situación, creo que ya está enterado y si no, pues que conozca un poco más la gran necesidad que tiene esta comunidad de volver a recuperar la vía. Don Nacho, nos encontramos en una próxima y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que este llamado pues sea fructífero, que nos colaboren con este problemita que tenemos aquí la gente de El Arenal y Belén y la gente de La Pamba, porque por aquí transitan niños para la escuela de La Pamba, transitan carros de la energética, la planta está aquí a dos cuadras y la gente de las bodegas de la licorera del Cauca, entonces para qué, porque es una vía muy innecesaria.